al principio fue un poco caos porque los pacientes que entraban pues no se sabía si tenían eran positivos en kobe o no kobe nadie te informaba y entonces tú le tratabas como un paciente normal y corriente pero claro a la hora le veías en zona que aquí le llaman entre comillas sucia una kobe y te dabas cuenta dice joder yo estaba así sin mascarilla sin bata dice y la prueba no la hicieron ahora un mes dice no sabía si lo habías enganchado no lo habías enganchado un caos organizativamente un caos las funciones es como la de un celador lo que pasa que un celador de la seguridad social la remuneración económica es superior casi el doble a la nuestra y la nuestra pues casi no llegamos ni a los mil euros corriendo los mismos riesgos y además teniendo un convenio del trabajo que pertenecemos al sector de limpieza el material al que me refiero es a lo que es en sí el epi lo que son las por las gafas la mascarilla las batas y pues eso ha habido un momento en el que no había y ha habido otro momento en los que había y estaba ese material estaba o bien lavado o reutilizado en sí vamos no no era un material digamos nuevo porque lo había utilizado otras personas hemos notado pues esos racionamiento en mascarillas en buzos en trajes para protección de con frente al coronavirus en batas luego también el uso de dicho material ha sido inadecuado o negligente porque estaban por ejemplo las batas las estaban relavando con lo cual cuando tú te ponías una bata para protegerte del coronavirus cuando entrabas con pacientes de de covid te estabas poniendo una bata relavada reutilizada el problema mejor así visto desde una perspectiva así a nivel empresarial es que los medios no son los mismos que puede tener la empresa pública nosotros nos fijamos en los compañeros auxiliares enfermeros que han tenido la equipación más o menos la que la que se debía pero nosotros hemos tardado pero como quince días en tenerla y siempre luchando por ella de llegar a planta y pedir a las auxiliares hoy es una bata dice no esto te lo tiene que dar tu empresa por ejemplo con el tema de las mascarillas pues un riesgo en el cual si tú de no te proteges con las mascarillas puedes tener problemas pulmonares si no te protege con las gafas pues pues tener problemas oculares por lo que te salte sangre te salten fluidos los mismos aerosoles del paciente por ejemplo con las batas pues si vas de un paciente de un paciente a otro si usas una bata que no la tienes lógicamente o sea si no usas bata pues lógicamente eso se lo puedes pasar a otro paciente si no tienes guantes también pues te puede pasar lo mismo o sea era una mezcla un poco de diferentes materiales aquí empezamos a movilizarnos un poco por el tema mascarillas en sí porque aquí la empresa nos hizo como una reunión así entre todos los compañeros y nos comentaron que se daba una mascarilla una fp2 para 15 días cuando la mascarilla que nos daban pues como mucho aguantaba uno o dos días y hemos tenido problemas de que las mascarillas después se han hecho un estudio y no era muy que no habían pasado un control exhaustivo y no valían buenos días espero que cada uno de vosotras y de vosotros estén en la mejor forma posible hace ahora tres semanas que nuestra península se encuentra en una situación nunca vista de crisis sanitaria bajo un estado de alarma decidido con toda razón por los gobiernos proteger y asegurar son las únicas palabras que conducen todas nuestras acciones desde hace tres semanas proteger vosotros en primer lugar en cada sitio de trabajo asegurar que vuestro trabajo se está haciendo con las máximas medidas de seguridad desde cgt las medidas que tomamos fue primero estar atentos continuamente a todo lo que sucedía en el hospital toma y tomamos las medidas de poner una denuncia de inspección de trabajo que fue determinante para que cambiara la actitud que tenía la gerencia del hospital en la concesionaria y la directora de recursos humanos que hasta ese momento nos habían estado racionando draconianamente el material y nos estaban dando material inferior a que se está dando a los sanitarios a partir del día 31 de marzo se puso la denuncia el día 7 de abril el 8 de abril tomó medidas la inspectora y hasta el día 14 la concesionaria no tomó medidas hubo un lapso de una semana a pesar de ya tener constancia de los problemas e incidencias con nuestra categoría de tigas celador que estamos trabajando con material reutilizado y poniendo en peligro y en riesgo la integridad de los trabajadores las consecuencias que hemos tenido por lo general ha sido mucho estrés mucha ansiedad preocupación porque lógicamente no tener material no trabajas como deberías trabajar muchos riesgos en el cual ha ocasionado muerte de algún compañero y también pues eso el tener la duda de si por ejemplo viviendo en casa con familiares o tal y cual pues por esa falta de material puedes llevártelo a casa que no es simplemente el lavártelo sino que a lo mejor te entra por vías respiratorias o tal y cual y tienes un o por oculares por los por los mismos ojos pues no no eso no sabes o sea es el riesgo de todo en sí del mismo material de no poder tener pruebas de todo la principal consecuencia de estos errores ha sido visible hemos lamentablemente hemos tenido la pérdida de dos compañeros una compañía de limpieza y un compañero de tigas celadores javier ruiz y muchos compañeros han caído de baja han estado enfermos totalmente abandonados por parte de las mutuas privadas de la empresa onet y en ningún momento se han hecho cargo de ellos se ha hecho cargo la sanidad pública como si fueran un usuario más no como trabajadores esto es un hospital público para la misma vez está dividiendo parte pública y parte privada la parte privada lo explotan unas subcontratas tanto servicio tigas cocina mantenimiento informática son subcontratados entonces ahí pues estas empresas tienen que llevar beneficio nosotros a pesar de la conmoción generada por la pandemia de coronavirus entendemos que ya de por sí el sistema estaba en precario estaba privatizado el principal mal y origen de todos los males de nuestra situación precaria es las privatizaciones que la consejería y la gerencia de los hospitales han tolerado el control absoluto por parte de las empresas privadas donde sólo prima la especulación y los beneficios económicos frente a la atención sanitaria y las condiciones dignas de los trabajadores yo creo que el futuro a medio plazo de todo esto será que la tienen que tomar medidas porque ha habido muertes y ha habido riesgo de ciertos pacientes o sea de cientos familiares como de ciertos pacientes que hemos tocado en el cual pues pues esto es un peligro no es un peligro yo le diría cabeza visible de la empresa que nos tuviese más en cuenta que somos un sector que vale mucho y que nos apoyase un poco más y que bueno que los salarios era se estudien y que fueran un poco más más altos y que nos equipasen como demanda sobre todo también quería resaltar en relación a la plantilla de tigas celadores que el momento que se hizo el traslado y se privatizó en nuestra categoría salimos perdiendo en el sentido de que los ratios comparado con otras categorías sanitarias enfermeras auxiliares el número de trabajadores que hacen la misma función congelador bajó drásticamente a llevar los subcontratas privadas y eso nos obstaculiza a la hora de poder hacer frente a pandemias o incluso a la tarea rutinaria y ordinaria a la hora de pedirle a la concesionaria le pediría que pues que si es necesario utilizar dos mascarillas utilizar dos mascarillas sin necesitar a utilizar unas gafas tener unas gafas si necesitar a utilizar cuatro batas porque una se ha roto pues tendrá que utilizar cuatro batas no que sea el gasto o sea el ahorro sino que en sí lo que sea necesario de utilizar de material a medio plazo y en previsión de posibles rebrotes del coronavirus desde cgt tigas celadores estamos atentos vamos a estar vigilando que se cumplan las medidas de protección de cara a los trabajadores y sobre todo también las medidas de cara a los trabajadores que han caído enfermos y que las mutuas no están cumpliendo con su deber